Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Voy a regalarte en un beso la luna, voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Y te daré una noche de besos sinceros como esta noche mía La cascara de besos de donde veo a sorgo tu amor y tu poesía Quiero que lleves en tu la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en tu la vida mía, me tengo prendida del amor de mi tierra Por regalarte el olor de los campos que solo tiene la flor de mi tierra Por regalarte el olor de los campos que solo tiene la flor de mi tierra Voy a regalarte en un beso la noche, voy a ser tuyo por siempre mi negra Voy a regalarte en un beso la noche, voy a ser tuyo por siempre mi negra Seré la brisa fresca que juega entre tu falda y un sol de mediodía El agua, la corriente, la música que cantas cuando otro vuelve su día Y te daré una noche de cumbias y luceros como es la noche mía La cascara de besos de donde veo a sorgo tu amor y tu poesía Quiero que lleves en tu la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en tu la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que lleves en tu la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en tu la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra